Las cenas de Año Nuevo dejaron excelentes resultados para los restauranteros de Puerto Vallarta y la región, donde el promedio de ocupación fue de entre el 80 y 90 por ciento. Así lo informó Jorge Luis Carvajal Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados Canirac a nivel local. En entrevista, el dirigente señaló que aunado a ello, un 3 por ciento de los 50 restaurantes encuestados sí lograron el 100 por ciento de ocupación en promedio en la noche del 31 de diciembre al primero de enero. Con ello, los restaurantes cocinaron resultados bastante provechosos para coronar un año que resultó de una muy productiva recuperación. Ello les permitirá hacer frente a los compromisos de pagos e impuestos de este 2023. De un mundo de alrededor de 41 restaurantes encuestados, la respuesta fue de que estuvieron con un promedio de ocupación de entre un 80 a un 90 por ciento. El 85 por ciento de los encuestados nos dieron esta respuesta, ¿sí? Solamente un 3 por ciento nos dio la respuesta de que estuvieron al 100 por ciento, a tope. Pero te quiero explicar esto, para poder decir, el mantener una ocupación constante de entre un 80 y un 90 por ciento es sumamente favorable, porque dices un restaurante que inicia operaciones a las 2 de la tarde, pues en cuanto abres a las 2 de la tarde no vas a llenar a tu 80 por ciento, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí, durante una actividad de 8 horas, 10 horas o 7 horas de actividad que te mantengas a un 80, 90 por ciento es sumamente favorable. El dirigente de los restaurantes organizados de la región comentó que otro porcentaje de establecimientos tuvo ocupaciones menores al 80 por ciento, pero en su mayoría estuvieron muy cerca del lleno la noche de Año Nuevo. De acuerdo con las tendencias, Carvajal Díaz destacó que las cenas para recibir el año son más redituables que las de Navidad. Solamente dos restaurantes nos dijeron que estuvieron al 80 por ciento, un restaurante al 90 y uno al 50 por ciento. Todos los demás oscilaron entre 100 por ciento y algunos cuantos en 90 por ciento. Entonces, dentro del mundo de encuestados, de este número de encuestados, pues las cifras para lo que fue la cena, lo que representó la cena de Año Nuevo, pues también podemos hablar de que fue sumamente favorable para nuestra industria. Jorge Carvajal compartió que es destacado el inicio de una tercera semana del periodo vacacional luego de la última quincena de diciembre, ya que el regreso a clases está considerado para el próximo lunes 9 de enero. Hasta el momento, en esta primera semana del año, se observa todavía muchos turistas nacionales que mantienen la ocupación hotelera y elevan las ventas de los restaurantes que siguen sumamente concurridos. Nunca habíamos vivido tres semanas de periodo vacacional en esta época decembrina y arranque de enero. Hasta ayer, que fue lunes, primer día de este primer periodo, digo, tercera semana vacacional, se vio mucha concurrencia en el destino. A la vista, el tema visual, el pasar por algunos restaurantes, se veían sumamente concurridos y a tema personal, también lo que vivimos dentro de nuestros restaurantes, también hubo mucha asistencia de comensales. Así, el líder del sector restaurantero celebró que los turistas internacionales de Canadá y Estados Unidos se quedan aquí alrededor de cuatro meses. Ellos suelen destinar algunos días de la semana a explorar la oferta gastronómica local. Además, son turistas de larga duración que le han dado vida a nuevas zonas gastronómicas en la colonia Versalles, Fluvial, Los Sauces, Palmar de Aramara, donde ya hay una mayor oferta de restaurantes. El panorama del año 2023, dijo, es optimista para este sector. Con imágenes de Eliseo Cruz e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.